Saliendo del comedor Las Hortencias, luego de haber almorzado en Alpachiri, tomaríamos nuevamente la Ruta Nacional 65 que nos llevaría de regreso en dirección a Andalgala. Así pasaríamos nuevamente por el cartel del Parque Nacional La Conquija, cruzaríamos el puente del río Cochuna y comenzaríamos a transitar nuevamente la Cuesta del Clavillo, pero esta vez en dirección contraria. Así treparíamos la montaña hasta llegar al mirador de la Cuesta del Clavillo del lado de Tucumán. Luego de sacar algunas fotos salimos del mirador y seguimos transitando la Ruta Nacional 65, cruzaríamos de Tucumán a Catamarca y seguiríamos transitando la Cuesta del Clavillo de esa provincia. Así llegaríamos a la Ruta Provincial 48, cruzaríamos el río Potrero y transitaríamos nuevamente por las localidades El Charqueadero, El Lindero, Aconquija y Buenavista, donde después de cargar combustible nos dirigiríamos hacia la Cuesta de la Chilca. Continuando con el camino de regreso, siempre por la Ruta Provincial 48, nos dirigíamos a la Cuesta de la Chilca para recorrerla en dirección a Conquijan del Galá. Luego de unos pocos kilómetros, pasando por Agua de las Palomas, llegaríamos al comienzo de la cuesta para transitar sus 15 kilómetros. Así pasaríamos nuevamente por la Bruta Virgen del Valle y varios miradores hasta llegar a la base de la cuesta. De ahí en más, recorreríamos los últimos kilómetros hasta llegar a Andalgalá, todavía tiempo para ir a la feria en la Plaza 9 de Julio para comprar algunos recuerdos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Allá viene Roberto Luis. Gracias. 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 es cansadora la baja porque estás así teniendo tu cuerpo, el fer está adelante no? si que hacemos vamos? si, vaya bueno acabamos de venir de la cuesta de la chilca de allá, acá está el cartel ya falta menos, los chicos siguieron, los dejé alejar un poco así no me llenan de tierra y llegaremos ya en Dalgala no me llenan de tierra, acá está el cartel, ya 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 está el cartel, Ahí viene el japonés Como los bomberos Hijo de puta En el aire pasó Roberto Luis, un destacado Escuchen ese motor como viene 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.